Muy buenas tardes chicos, que tal es que con una vida para acá chicos, bienvenisimos chicos, estamos aquí en Clash Royale Vaya, vaya tiempo que no hacíamos aquí en Clash Royale, verdad La verdad no les voy a negar chicos, he dejado de jugar este juego, creo que tiene un tiempo Y pues hoy, pues he jugado bastante tiempo, pero bueno, no me enrollo, no me enrollo, no me enrollo porque Miren, hoy les traigo el mazo definitivo, el mazo definitivo para muerte súbdita ¿Qué es muerte súbdita? Ok, se los explico muy rápidamente amigos Hay una batalla de arena, esa batalla de arena tendrá un tiempo Hay que derribar una torre antes de que se acabe el tiempo, o el que primero derriba una torre, pues gana Después si quieren les traer la carrera de espíritus sanadores con el mazo que pues yo considero Y conseguí el emote del esqueletito, se los voy a enseñar para que no digan que soy un pirata Que es el emote del gigante, este del desafío del gigante Que bueno chicos, pues voy a intentar subir videos más frecuentemente Digo, no diario porque a veces tengo unas cosas en la cabeza que de verdad me vuelvo loco Vale, quiero enseñarles una repetición con este mazo de muerte súbdita Y les voy a enseñar el mazo, o sea, simplemente este video es un poquito express para que vean el mazo, ¿no? Espero se esté escuchando mi voz porque si no me voy a recagar en su maíz Vale, les voy a enseñar primero Ciclado de cementerio ¿Cómo funciona este mazo? Este mazo es rapidito chicos Vamos a ciclar las arqueritas Primero, yo si creo aquí las arqueras, o sea, la borralla Él no sabía que tirarme Y aquí, vean, no sé, el spam, ¿vale? Aquí vean, obsérvese que tenía el tesla y el tornado, o sea, de verdad, o sea, algo tedioso Yo otra vez el mago de hielo Dije aquí no puedo, aquí no puedes tirar el hielo, el mazo consiste en eso Y tienes que atacar al rival sorpresivamente con el hielo y con el... con la clonación Aquí, pues, tengo un mal ciclado con el globo Ahí va el globo otra vez Ahí va el leñador Y aquí, Baby Dragon, le tiro el hielo al... no sé por qué lo hice si sabía que ese globo no iba a llegar ni de lejos Pero aquí, miren, ciclo el leñador para que les pegue unas tundas y tiene que gastar el barril de bárbaros Que digo, bueno, y eso se defiende realmente fácil Aquí con los murcielaguitos Dije, pues, si insisten con su cementerio me pone un veneno Pero, pues, ya para que no, o sea, está más defendido que nada Después, el leñador va para allá Va con el globo, ¿vale? El pescador ahí muy feliz, pero madreado, me lo madreo Tira la furia, el pescador no ataca aéreamente Tiro el hielo, ahora sí Tiro clonación y ahí es victoria, o sea, es victoria O sea, esto iba a llegar y con la explosión del clon ganamos ¿Vale, chicos? Este mazo de verdad es algo instantáneo O sea, es algo, pum Ahorita les voy a hacer unas partidas muy buenas que Oye, salieron y pues, quiero enseñárselas, ¿no? Luego tenemos este con mago que me costó un huevo O sea, me costó, o sea, de verdad Un huevaco, ¿vale? Aquí igual ciclamos la morralla Como siempre, la morralla, la morralla Aquí el leñador Lo tiro un poquito más atrás para que el globo cicle Ya digo, otra vez el pinche Tesla, ¿vale? El Tesla de miércoles, ¿vale? Le ataca el leñador y tira el mago Pero, ojo, la bola de fuego me jodió bastante en esta partida, ¿vale? Aquí no, pues, no tiro nada porque realmente no tiene caso tirar la clonación Si se iba a hacer para atrás el globo Aquí matamos al mago con el leñador Empezamos a ciclar otra vez el globo Y aquí, en este push, no, dije, no, no voy a tirar el globo Ahí tengo el globo en el ciclo Pero es que es el ciclo, ese ciclo lo van a tener un poquito nefasto, ¿vale? Pero, pues, si les tira algo, pues, tiran la bola de nieve Ahí, ahí, miren, ¿eh? Ahí me tira la descarga, pero, pues, de nada le va a servir con ese yelaco, ¿vea? Vale, ahí la Valkyria Yo lo único que necesitaba es que sobrevivieran mis arqueras para tirar el globo, ¿vale? Ahí gasto mucho el exil No tiene caso tirar el globo Me espero un poquito más Y aquí, pues, más de lo mismo, ¿no? Pum, 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 papam, pam, pam, pim, pim Murcielaguitos, pam, 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 pam Y aquí, pues, bola de nieve para ralentizarlo un poquito más Ahí que el mago no le da a las arqueras Lamentablemente le dio, pero, pues, el globo no va a llegar Porque las arqueras se metieron bastante cañita Aquí, pues, creo, todavía no tira el globo Dije, el momento que tira el Tesla Ahí es el momento de tirar el globo Aquí sigue tirándome la morrayita, o sea, de miércoles Bola de nieve ¿Ves? Que este ciclo no me gusta para nada Vale, bola de nieve Tiramos el leñador Tiramos el hielo para que no llegue el globo Ahí lo tiro Murcielaguitos La descargas demasiado tarde No le da para Y esta Valkiria la tengo que parar como sea O sea, la Valkiria no llegue Que no llegue a la torre Dije, bueno, aquí O sea, si llega el tiempo O sea, de que el tiempo va a estar del tiempo El tiempo, el tiempo Vas a adelantarlo un poquito Va a llegar un momento Ahí, 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 chicos Ahí es, ahí es Ahí la cagó O sea, con ese Tesla Ahí la cagó Y pues yo Con las dos bombas O sea, que el globo diera otro impacto Con el clon Pues ya está Y otra vez el emote se vaya El poder del emote Y quiero enseñarles Dos últimos Una última partida Que la verdad me gustó bastante Que, oye Bueno, esta se las voy a enseñar Porque es que de verdad Se estuvo muy fácil, la verdad O sea, la cagó Aquí otra vez Hay que ciclar la morraya Ciclado de morraya Hasta que tengamos el combo Combo, combo Aquí Combo, combo, combo Aquí Leñador, obviamente Leñador Va para allá Globo Y hielo Ahí va el hielo Ahí va el hielo Ahí el Tesla Que desvía El globo Vale Aquí, pues Nada, nada, nada No llega nada Ahí lo de la mosquetera Un poquitito de daño Tiramos las Para que defienda Y no me espero el hielo O sea, el hielo Vola de nieve De volada Ahí está Y pues no me hace mucho daño Realmente Ahí va otra vez un push Ahí La caga Tirando los bárbaros Y pues no tiene realmente nada Para defender Tira la furia Aunque tira el Tesla Congelamos Y victoria O sea, es que De verdad Este mazo es algo Que lo recomiendo Que lo usen Si puedo Se lo dejo en la descripción Pero pues a ver Siguiente Logbait Uh, el logbait Está difícil Vale Aquí igual Ciclamos Ciclamos la morrayita Dios morraña Y ahí igual Así Es que logbait Por eso me pasa Vale Dije A ver Es logbait O sea, yo Cuando tira estas cartas La princesa El caballero Es logbait Vale Ahí Me tira el cohete Tristemente Y dije Con que empieza a ciclar Los barriles O sea, yo estoy jodido Porque no tengo nada Para los barriles Ni menos para el cohete Pero lo bueno es que El mazo es como Tan spam Tanto spam Que desespera al rival O sea, de verdad Ahí va el otro push Tiro la torre infernal Vale Pero llega un cierto momento Que tiro tanta morraya Que es que Hay Plono Y victoria Y victoria Chicos Pues aquí les dejo el mazo este La verdad muy bueno Y con ese de verdad Me saqué las 8 victorias Completitas Y no perdí ninguna O sea No, o sea Esto es un mazo de noble Pero de verdad O sea, jueguenlo con este mazo Y van a ver Que van a ganar Todas las partidas Chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben que pueden Like, Suscríbanse Para más Voy a intentar Subir un poquito más de videos No les recomiendo Cambiar el mazo de hielo Por él Por la Aunque suene una buena alternativa No lo hagan Porque las arqueras Te dan como esa ventajita De tener morraya O sea De piscar al rival Así que Jueguen este mazo El único ciclo Que no les va a gustar Para nada Es la bola de nieve El globo El hielo Y La clonación Bueno chicos Este video se es express Para que pues Pasen este desafío de volada Pues vean el video Y pues Pues denle like Denle like Y suscríbanse Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Un saludito Chao ¡Suscríbete!